Buen día don Cayo Acié, disfrutando de este hermoso día y en el hermoso lugar que nos convocaron, este día tan particular para el lanzamiento del turismo así que estamos acá con la asociación civil Yumpehuá acá está el dueño del campo Yumpehuá en Paniagua el presidente de la asociación Don Elpío Comparín y nos acompaña Víctor Comparín y Tito Alcaraz así que orgulloso por esta convocatoria y bueno, seguramente la filmación o algo va a salir en el, digamos, en todo lo que representa el turismo y nosotros en particular somos los, en este caso, hacemos turismo en la ciudad en este caso Cabalgatas y en el campo Yumpehuá hay distintas actividades y partes aeronómicas que se pueden ofrecer aquel turista que se acerca a Santo Tomé está, ¿no es cierto?, a 3 kilómetros del campo urbano de Santo Tomé y tiene una entrada en un portón blanco y ahí en el campo Yumpehuá se puede ofrecer cabalgata todo lo que es ave de corral y aquel turista que quiere ir a pasar el día no tiene nada más que comunicarse por la por la página del campo Yumpehuá o por vía celular y se le ofrece todos los tipos de comidas típicas que tenemos en el campo así que a pasar un día de campo, el que quiere un día espectacular el lugar es muy amplio como dije, ofrecemos cabalgata de una hora y parte de comida, lo que quieran asado, empanada, un buen guiso, un mate cocido todos nosotros hacemos todo comidas típicas así que eso con respecto al campo Yumpehuá y el turismo rural y lo que podemos ofrecer